Y bueno, para ir ganando tiempo, porque la verdad que quiero aprovechar a quien vamos a entrevistar, les cuento que en minutos más va a estar en el punto solidario el padre Ignacio Bagatini. El padre Ignacio Bagatini es el sacerdote que está a cargo de la parroquia Cristo Obrero en el barrio Carlos Mujica, ex Villa 31. Entonces dijimos que mejor que convocar al padre Nacho en esta ocasión porque en días más se conmemora el 49 aniversario del asesinato por parte de la AAA del padre Carlos Mujica. Así que de un momento a otro estará al aire el padre Nacho para contarnos, bueno, parte de la labor que lleva adelante y creemos que, bueno, que esté presente hoy en el punto solidario es una forma de enaltecerlo y también, por qué no, de contagiarnos con su ejemplo. Son esos sacerdotes, como digo yo, que ponen el cuerpo. Ya me avisan que está en línea. Así que, bueno, padre Nacho, como le dicen todos, bienvenido. Guillermina Rizó te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Guillermina. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Un placer. Le contaba a los oyentes, mientras estaba estableciendo la comunicación, que, bueno, que sos el sacerdote que está a cargo de la parroquia Cristo Obrero, en lo que se conocía como la Villa 31, barrio Carlos Mujica, y que estamos, bueno, por entrar en la cuenta regresiva a lo que van a ser los 50 años del terrible asesinato. ¿Cómo se están preparando para eso? Bueno, mirá, justo me llevan por teléfono al momento que estoy delante de la tumba de él. Porque justo ahí estamos acá con alguna actividad en la sede parroquial, la capilla Cristo Obrero, que es una capilla que antiguamente, cuando estaba el padre Carlos vivo, era en medio del barrio. Era en medio del barrio, la capillita quedó un poquitito por fuera del barrio, por todo lo que fue el trazado de la autopista, la época de la dictadura militar. Bueno, estoy acá que está su cuerpo, y nosotros este año vamos a festejar el 11 de mayo, que fue la fecha que lo asesinaron. Vamos a festejar los 49 años de su martirio, de su muerte. Y empezamos un camino, para nosotros muy importante, porque vamos hacia los 50 años, que va a ser el año que viene, en 2024. Sí. Que, bueno, providencialmente cada sábado, que fue el mismo día que lo mataron a él. Así que, bueno, estamos con muchos preparativos. Acá tengo a unos muralistas que están preparando unos murales muy lindos. La verdad que venimos trabajando mucho porque estamos como devolviéndole al barrio el frente histórico de la capilla. Tenía todos unos paredones, unos containers, bueno, estaba bastante olvidada la capilla del padre Carlos, hasta su cuerpo. Y la idea ahora es volver a recuperar, bueno, todo el frente histórico. Y, bueno, varias cosas que vamos preparando, tanto para el 11 de mayo, como para el domingo 14, que los invitamos a un festival de 10 a 4 de la tarde. Padre, y al margen de estas celebraciones y de estos eventos para conmemorar el aniversario del padre Carlos, ¿qué tarea usted realiza dentro del barrio? ¿Cuáles son, o en qué objetivos se están focalizando? Bien. Mirá, nosotros, los sacerdotes que trabajamos en las villas o barrios populares, vivimos acá, nosotros vivimos, lo vivimos, dormimos, trabajamos siempre acá. Bueno, nosotros tenemos tareas que tienen que ver con tareas, por un lado, pastorales, que son propiamente más sacerdotales. Nosotros tenemos siete capillas a lo largo del barrio, que son como supursales de Cristo Obrero, que vendría a ser la sede principal. En estas capillas tenemos las típicas actividades de pastoral, que son misas, bautismos, casamientos, gracias a Dios hay casamientos. Visitamos a los enfermos, bueno, vamos acompañando con distintos grupos, grupos de catequesis, de jóvenes, clubes. Nosotros tenemos un club de barrio también. Pero además de eso, también tenemos muchas tareas sociales. Nosotros acá en el barrio tenemos Cáritas, acompañamos con trabajadoras sociales a muchas familias del barrio. Y especialmente en estos tiempos complicados de inflación, se les hace muy difícil llegar a fin de mes, y por lo tanto, el acompañamiento, el seguimiento y la entrega de bolsones de alimento es muy importante. También tenemos algunos comedores. Tenemos comedores para gente en situación de calle. Tenemos comedores para abuelos del barrio. Que a veces, muchas veces dicen, bueno, pero comedores, hoy es un momento que no es como la cuarentena, que era todo más complicado para conseguir un plato de comida. Y es verdad que acá en el barrio hay varios comedores. Pero la realidad es que hoy estamos viviendo un momento muy difícil en la economía de cada casa, y por lo tanto, muchas veces la familia también acercarse a un comedor, tirar un plato de comida o algunos platos de comida para intentar no tener que cocinar la cena, le significa tener un poco más de billete para poder pagarse la sube cuando tiene que ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela o algún medicamento. Entonces nosotros con los comedores, trabajando con los chicos en situación de calle que están en consumo, lamentablemente en nuestros barrios, el movimiento del narcotráfico muchas veces es un movimiento mucho más simple, se mueve mucho más rápido. Y entonces eso significa que tenemos una población, sobre todo adolescentes, niños que a veces tienen la posibilidad de caer muy rápido en la droga. Y nosotros, bueno, trabajamos con todo eso, con la parte preventiva, por eso tenemos un club muy grande, el sistema Padre Mujica, donde a través del deporte, la educación, la red de apoyos escolares, buscamos que a través de un deporte hacer la tarea, la contención, cuando el niño sale de la escuela a las 5 de la tarde, tenga un lugar donde se sienta acompañado y no sea la respuesta en ese momento la calle. También a veces en esto de llegar tarde, nosotros también trabajamos con chicos que ya están en consumo, los vamos a buscar a las ranchadas, que son esas casitas que se van levantando así con cartones, chapa, en la vía pública. Y los invitamos a participar de un centro de día donde se pueden bañar, donde pueden desayunar, almorzar, merendarse, llevan la cena porque abre de 9 a 6. Vienen muchos chicos en situación de calle. Y ahí tratamos con un acompañamiento muy artesanal, proponerles de a poquito dejar la calle. Nosotros tenemos un hogar con camas. Y entonces que empiecen a participar, que empiecen a participar de los talleres, que empiecen a hacer una terapia, todo va muy de a poquito. Cuando empiezan a avanzar, hacemos que terminen la escuela, la escuela primaria, la escuela secundaria. De hecho, tenemos ahora dos, uno en carrera de enfermería, que la verdad que es una alegría enorme. Vivía en un cajero, vivía en un banco, en un cajero automático. Hoy está, porque tuvo terminada secundaria, hoy está siendo un terciario de enfermería. Algunos van haciendo talleres de oficio, otros van haciendo emprendimientos que nosotros tenemos de los hogares de Cristo, como le llamamos, como una respuesta a ese pibe o a esa chica que está en situación de calle. Y así vamos también, bueno, publicando reglas, volver a vincular con la familia, volver a vincular con hijos, volver a vincular con su mamá, en la medida de las posibilidades. En nuestro caso no tenemos, pero muchas veces también en los barrios hemos abierto escuelas, ante la dificultad que hay muchas veces con el tema de las vacantes. Y una escuela, que sea una escuela seria, que por supuesto transmita todos los contenidos que la escuela tiene que dar, pero que por otro lado sea una escuela que esté en territorio para que el chico, su papá y su mamá no están en la casa, porque se tienen que ir a trabajar, tenga la escuela de cercanía, porque si no se pierde en el camino. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Padre Nacho. Jorge Gutiérrez lo saluda. Yo le quería consultar si ustedes están recibiendo donaciones y por qué medios. Nosotros recibimos donaciones, muchas veces las recibimos a través del Hogar de Cristo. Nosotros tenemos una página ahí en Instagram, se llama Centro Barrial Padre Carlos Mujica. También en Facebook tenemos una página que se llama Parroquia Cristo Obrero, Barrio 31, Barrio Mujica. Nosotros siempre nos escriben, nos mandan mensajes. Puedo pasar después el teléfono de Pamela, que es la coordinadora del Hogar de Cristo. Y siempre la donación que llega, vemos a ver en qué espacio la podemos ubicar, todo nos viene bien. A veces la persona, por supuesto, quiere donar algo para un lugar específico y se respeta la voluntad del donante. Pero bueno, nos van llegando, por ejemplo, ropa, calzado, en estos momentos a veces trazadas, que también son de necesidad. Eso es importante. La donación no solamente es económica, hablando de dinero, sino que también pueden ser muebles. Pueden ser muebles. Hay gente que a veces me ha dicho, padre, yo le voy a mandar plata, vamos a hacer como la madre Teresa de Calcuta. Porque a veces me dicen, tengo tiempo, pero bueno, te voy a mandar para arriba. Si usted tiene tiempo, véngase. Porque muchos de los lugares donde trabajamos están en la zona periférica del barrio, o sea, están sobre el límite. Entonces no es que te tenés que meter adentro, que hay mucha gente que a veces le da un poquito de miedo, que gracias a Dios acá te podés mover bien. Entonces vienen a conocer, y capaz que vos pensabas, no sé, donar tal cosa, pero de golpe te diste cuenta, decís, yo podría ayudar con eso. Y nosotros respetamos mucho eso. Porque a veces la persona dice, bueno, me encantaría colaborar con juegos de mesa. Capaz que quien me está escuchando dice, ¿juegos de mesa? Bueno, los pibes en situación de calle, no sabes cómo disfrutan los juegos de mesa. Unicenga, jugar a las cartas. Hay momentos del día que tenemos talleres de juegos. Tenemos una pavada, que para nosotros es importante, colchonetas. El pibe que vive en la calle, a la noche, muchas veces le roban, lo lastiman, hay riña. Es muy complicado. Cuando los pibes ingresan a las 9 de la mañana a nuestro centro de día, lo primero que nos piden, nos pedían un cartón para poder tirarse en el centro barril en algún espacio a dormir a la mañana. Porque no habían dormido durante la noche. Entonces una vez una señora vino y le pedimos una donación de colchonetas, porque yo no quería que durmieran sobre cartón, ¿viste? Entonces, yo después les puedo pasar la dirección, el teléfono de Pamela, que es la coordinadora del Hogar del Cristo. Desde donde hacemos, centralizamos donaciones y después vamos viendo, salvo que haya una donación de una persona que concretamente lo tira para determinada cosa. El otro día una señora me llamó y me dijo, padre, usted se va a reír, me va a sacar volando. Yo tengo una donación de cuadros. ¿Le sirve? Y yo le dije sí. Me dijo, no lo puedo querer que le sirven los cuadros. Le digo, nosotros tenemos un hogar que tiene varias habitaciones, son casitas de varones y casitas de mujeres. A mí los cuadros me sirven para darle calidez de hogar. Claro. Y me dijo, no, no, yo no le creo. Le digo, yo te voy a buscar los cuadros y te voy a mandar por el hogar. Eso no lo podía querer. Aparte los pies se peleaban por los cuadros. Y me encantó para ponerlo en mi habitación. Y eso es hermoso. Entonces, a ver, padre, desde acá nos comprometemos, porque nos quedamos sin tiempo, en el próximo programa repetir a los lugares que se pueden acercar, las vías de comunicación en redes sociales y demás. Por mi parte, yo prácticamente no hice preguntas y cuando me quedo sin palabras es porque estoy conmovida. Y, bueno, la verdad que la tarea que ustedes llevan, porque a veces uno dice voy y ayudo un ratito, pero cuando es 7x24, ¿no?, que se pone el cuerpo en lugares tan vulnerables, la verdad son los héroes del siglo XXI, como yo lo llamo. Felicitaciones y, bueno, desde este lugar, en todo lo que podamos ayudar, sabe que cuente con nosotros. Gracias. Y a los que están escuchando, sepan que aunque no puedan acercarse personalmente, o a veces no puedan acercar algo, quizás cerca de su casa, capaz que hay una parroquia, una capilla, capaz que hay otra entidad que no necesariamente sea católica. Y a veces con un paquetito de arroz, a veces con una cajita de tomate, a veces con un busito en este tiempo, que capaz que abrís tu armario y no lo estás usando, aunque te parezca una tontería y algo chiquitito, eso suma, porque el pueblo argentino es un pueblo solidario. Y eso suma, sea acá o sea en otro lugar, ¿sí? Se multiplica, Jesús lo multiplica. Bien, gracias, padre. No, de nada. Muchas gracias a ustedes por interiorizarse y por estar presente. Hasta pronto. Jorge, nos despedimos, no hay más tiempo. Las entrevistas en español.